¡Vamos! 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 ¡Jalen a la verga, puta ver! Bien huevudito, ¿eh? Pero es el cambio, para que se llevaron. ¡Defiéndete, güey, ahorita! No es lo mismo estar adentro que afuera, ¿verdad, cabronquito? ¡Demá, que se ven esos pinches huevos! ¡Demá, que se ven esos pinches huevos de tus amigos a ayudarte! ¡Córrele, traelos, güey!